Y desde las 4 de la madrugada los transportistas de la provincia de Panamá Oeste iniciaron un paro de labores por lo que suspendieron el servicio y así poder llamar la atención de las autoridades del tránsito y del gobierno ante lo que ellos vienen solicitando que es la revisión a la tarifa del pasaje, el congelamiento de los precios, de los combustibles y acabar con la piratería. Ante esta situación los usuarios se vieron afectados por la paralización del servicio sin embargo los estamentos de seguridad sacaron sus buses para poder trasladar a las personas a sus trabajos y otros que tenían que ir a sus citas. También la empresa MiBus ofreció el servicio de manera gratuita para poder apoyar a los usuarios afectados. Los usuarios manifestaron que es hora que en Panamá Oeste entre a operar la empresa de transporte MiBus ya que el actual sistema no brinda un buen servicio.